En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Telefono Elevados costos representa para el IMSS en Michoacán el tratamiento de pacientes nefrópatas o con insuficiencia renal que requieren hemodiálisis para sobrevivir. Tiene un costo de 1.705 pesos por cada sesión en la hemodiálisis externa. Los costos intramuros obviamente disminuyen, nos cuesta 542 pesos la sesión. El monto mensual para atender a los derechohabientes que enfrentan insuficiencia renal crónica y no han recibido trasplantes supera los 4 millones de pesos. Erogamos 3.785.100 pesos cada mes para los que atendemos extramuros y de los intramuros tenemos un gasto de 331.704 pesos cada mes. Morelia, Zamora y Uruapan son los puntos de atención que concentran pacientes en hemodiálisis. En el HGR1 Morelia tenemos 378 pacientes en el servicio de hemodiálisis. En el Hospital General de Zona Número 4 de Zamora tenemos 172 pacientes en este servicio de hemodiálisis y en el Hospital General de Zona Número 8 de Uruapan tenemos 190. Aunque elevados los gastos para la atención de esta enfermedad son absorbidos por el instituto, sin embargo un número indeterminado de pacientes no cuenta con ningún tipo de seguridad social. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.